Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen No es donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pezontas Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Y como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escar Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Y como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Y como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Y sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá